Hola, Antonio Barrios, jefe de redacción del periódico Prensa Libre de Guatemala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te agradezco muchísimo la comunicación. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos hasta México. Antonio, cuéntanos cuál es el número de muertos hasta esta tarde y las condiciones, por supuesto, para la búsqueda de desaparecidos, que son bastantes. Oficialmente, el gobierno de Guatemala mantiene el cifro que dio anoche en una conferencia que encabezó el presidente Jimmy Morales y ha cifrado 75 personas muertas las que han localizado. También dieron un dato interesante, que es que había 195 personas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, creemos, y por lo que nos dicen tanto fuentes como las personas que están en el lugar de la tragedia trabajando y las que están en los albergues, que la cifra seguramente será mucho más alta de personas desaparecidas. Hay un tema que obviamente hay que tomar en cuenta, que pudieron haber muerto familias completas que nadie va a estar buscando, por lo cual será imposible determinar si hacen falta o no. Han habido ya las labores de búsqueda de sobrevivientes o de caláveres que continúan con la dificultad de que desde esta mañana ha empezado a llover intensamente en la zona central del país. Esto abarca el área donde está el volcán, lo cual incrementa las advertencias de parte del Instituto de Vulcanología de la posibilidad de nuevos deslizamientos por material que expulsó el volcán el domingo, pero que no bajó necesariamente por las barrancas por donde corrió la primera parte del material. Entonces, eso es lo que tiene muy ocupada, diría yo, a las autoridades, a los mismos medios y a la gente en ver si hay más comunidades que pudieran estar en riesgo. Bueno, de Prensa Libre hemos enviado hoy un equipo precisamente a esas comunidades que están en otra de las caras del volcán, más hacia el noroccidente del volcán, la tragedia fue en el lado sur, y pues nos dicen que lamentablemente ellos siempre, ellos saben que están en riesgo, de hecho está bañado en cenizas de esas comunidades, hubo mucho material biológico que bajó, pero lamentablemente nos dicen desde que ocurrió la tragedia hasta hoy que está nuestro equipo ahí, solo una persona había llegado a revisar si tenían daños en esas aldeas, y de ahí pues dijo que regresaría y nunca regresó. Son comunidades que han quedado sin agua, sin electricidad, con diversos problemas de acceso, de hecho solo se puede acceder en vehículos de doble tracción, es imposible pasar con otro tipo de vehículo, y ellos tienen temor de que ante las lluvias o ante la actividad que es constante del volcán, pues pueda ellos ser afectados de alguna manera. Antonio Barrios, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por esta actualización de datos, 75 muertos localizados, 195 personas reportadas como desaparecidas, por supuesto este número lamentablemente podría cambiar. Estamos en contacto contigo si nos lo permites, un abrazo fuerte, hasta Guatemala. Seguramente, un gusto. Gracias. 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 Gracias.